Medellín, todos por la vida. Vinimos a Medellín para cerrar la exposición F75 Aniversario porque tenemos un gran compromiso con Colombia, en donde tenemos la Mesa de América, en donde tenemos la Mesa que coordina toda la información para Colombia, una agencia económica, de información económica para innovación y emprendedurismo, y además vamos a inaugurar en breve tiempo una agencia de comunicación audiovisual. Bueno, esa vinculación con Colombia nos ha llevado a que efectivamente, después de haber hecho esta exposición en Bogotá, teníamos que traerla necesariamente a Medellín porque no podía ser de otra manera. Es como si en España llevásemos la exposición solamente a Madrid, pero no la llevásemos después a Barcelona. Por eso hemos considerado que teníamos que venir a Medellín y que además era el lugar apropiado para cerrar la exposición porque esta exposición ha estado dando la vuelta al mundo, a la vuelta a prácticamente todos los países de América Latina, también la vuelta a todas las ciudades más importantes en España, y considerábamos que era un buen broche la posibilidad de traerla a este museo, en donde considerábamos que ha quedado con una prestancia muy grande y que va a ser una exposición bonita, que va a llevar la atención de los ciudadanos, de los vecinos de Medellín. Medellín, todos por la vida.